¿De quién fue? Me lo preguntó ella, la luna bella o aquella estrella, que caminaba de la mano con ella, al esconderse el sol, se escondió con ella. Mientras las nubes revoloteaban y abajo los amantes de los jardines se amaban. Donde los niños juegan inocentes, entre el bullicio enorme de la gente. Donde la paz y el amor duraba y perduraba, y abajo afortunada afluje el agua de la fuente. O quizás sea aquella o aquella o aquella otra, o tal vez aquella que fue y se fue indiferente. Quizás fue aquella que se fue a no sé dónde, y nunca más se supo de ella. Y nadie sabe dónde se esconde, y a la quien llamo y ya nunca responde. No lo recuerdo, no puedo decir quién fue, solo sé que se fue y que nunca más lo fue. Pero pudo ser la luna o aquella estrella, que en la noche de los tiempos se paseó con ella. Donde la paz y el amor duraba y perduraba, donde afortunada afluje el agua de la fuente. O quizás sea aquella o aquella o aquella otra, o tal vez aquella que se fue indiferente. Donde la paz y el amor duraba y perduraba, donde afortunada afluje el agua de la fuente. Donde la paz y el amor duraba y perduraba, donde afortunada afluje el agua de la fuente. O quizás sea aquella o aquella o aquella otra, o tal vez aquella que se fue indiferente. O quizás sea aquella o aquella o aquella que se fue indiferente. Indiferente 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 Gracias.